Todo en uno. Con esta multiestación se puede hacer de todo y mucho más. ¿Tienes mucha fuerza? Entonces necesitas lo mejor. El Stefa integrado es un complemento ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Gracias al sistema de pliegue EasyFall, se puede doblar fácilmente junto al Stefer y la DicStation, ofreciéndole un entrenamiento sin límites. Proporcionamos material de alta calidad. Con la HGX200 lo tienes todo. Extremadamente robusto y duradero. La construcción de acero macizo brinda la máxima estabilidad. Ya sea para hombres o mujeres, la HGX200 le ofrece una infinidad de posibilidades de entrenamiento. Entrenamiento de bíceps, espalda, vientre, glúteos, hombros y piernas. La tapicería resistente al aire y los mangos con protección adicional contra la humedad ofrecen la máxima comodidad. Las pesas, asiento, mangos y soportes para las piernas son regulables, lo que es ideal para tu cuerpo. Más de 45 opciones de ejercicios. Con la imbatible multiestación para el hogar, puedes entrenar con mucha intensidad. ¿Sigues dudando? Todos los accesorios para el HGX200 están incluidos en la entrega. Con la HGX100 lo puedes conseguir perfectamente. Pesas, asiento, mangos y almohadillas para las piernas son individualmente personalizables. Porque tu actitud de entrenamiento nos importa. Proporcionamos materiales de alta calidad. Con la imbatible multiestación para el hogar, entrenas muy intensamente, con más de 30 variantes de ejercicios para bíceps, espalda, abdomen, glúteos, hombros y piernas. El acolchado transpirable y los mangos con protección adicional contra la humedad ofrecen la máxima comodidad. Probado. Para ti, solo lo mejor. Siente la calidad y pide el HGX100 en Amazon ahora. Eso no es todo. El reforzador para piernas, la barra de tracción, el cordón de tríceps, la barra para dominadas y el mango están incluidos en la entrega. El reforzador para piernas, la barra de tríceps, la barra de tríceps, la barra de tríceps y la barra de tríceps. Gracias por ver el video. 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 Gracias.